siempre alerta lo que pasa en las calles de nuestra ciudad nuevamente la compañía terna drogas del escuadrón verde ingresó a la peligrosa zona de la huaca en magdalena y esto fue lo que pasó me importa El punto donde vamos a ir es el punto denominado la huaca. Son tres domicilios. Son tres domicilios. La casa queda dentro de un solar, de un pasaje. Dos uniformados acá en la primera casa, en la cuarta. Y dos uniformados más en la segunda casa. Y dos uniformados en el fronte de la casa. Son tres domicilios. La huaca es, lamentablemente, un sector conocido por los drogos dependientes en el distrito de Magdalena, como un mercado de venta de drogas al menudo. En esta ocasión, lamentablemente, nos vemos precisados a reiterar nuestras operaciones en este objetivo, ya conocido bastante por miembros del Escuadrón Verde, por las reiteradas operaciones ejecutadas en él. Y, en esta ocasión, vamos a efectuar una incursión en tres domicilios de esta quinta, donde hemos determinado que se viene realizando la microcomercialización de drogas. Cambio de Día An piedra, la submitra de drogas al menudo. ¡Ch** madre! ¡Ven, ven! Tranquilice, salvo, vete. Ya, ya, ya. Ya sabe, ya. Ya sabe. Ya. Ya, cachorros, marrocos. Ya está, libre. Ya está, libre. Va, 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 va. ¿No te crees? ¿Por qué? ¿Te lesionaste? ¡Me mata! ¡No me mata! ¡Ya! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Bájalo! ¡Acompámeto! ¡Hay una orden judicial! ¡Te callan la boca! ¡Te callan la boca! ¡Te callan la boca! ¡A mi tía! ¡A mi tía! ¡A mi tía! ¡A mi tía! ¡A mi tía también! ¡Ya! ¡Y usted juega! ¡Usted juega! ¡A mi hermano se va a montar preso! ¡Entonces! ¡Vamos a hacer la diligencia! ¿Cómo van a romper mi puerta así? ¡Acá está ahí! ¡Está bien esto! ¡Estamos rompiendo la puerta porque hay una orden de jarraje! ¡De jarraje! ¡Todo la vida es así señor! ¡Ese es suyo! ¿De quién es? ¿De quién es? En esta misma bolsa está tu filmación ¡Ah ya! ¡Está bien! ¡Ah ya! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Ya? ¡Ya! ¡Gracias! ¿Y no te vas a negar? ¡Ya! ¡Ojalá! ¡Ojalá que me trae! ¡Me saca esa persona que le he vendido! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sácame! ¡Sácame buena! ¡Perdone! ¡Ya! ¡Gracias! Las evidencias que nosotros captamos previamente en las acciones de inteligencia nos permiten identificar a los micro comercializadores de droga y posteriormente ir en forma puntual tras su captura. En esta ocasión y luego de las incursiones simultáneas que ha efectuado el Escuadrón Verde, las evidencias fílmicas nos han permitido individualizar y proceder a la captura selectiva de los presuntos implicados en el micro comercio de drogas, los mismos que han sido conducidos a la comisaría de Magdalena junto con la droga comisada a especies incautadas para su investigación correspondiente. ¡Gracias! Antes de ir con una nueva pausa les recordamos que Alto al Crimen llega gracias a Thunberg Hotel Spardo, un lugar en el distrito de Miraflores donde encontrarás un ambiente sofisticado, la mayor comodidad y la hospitalidad que siempre soñaste. Ya regresamos. ¿Noches serenas? Conozca de cerca una labor que no es nada sencilla. Hombres y mujeres la cumplen con valentía y arrojo porque llevan con orgullo el uniforme de serenazgo.